Hemos escuchado hablar de la grandeza de Dios hermano ¿Y cuánto creen que Él es el Todopoderoso? ¿Y cuánto creen que Él es el Dios de Judá? El Dios de Israel, aleluya El Rey de Reyes, Señor de Señores Y este canto declara que Él es el Poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder ¿Cuánto van a cantar en esta noche hermano? Levantemos nuestra voz con voz de júbilo Y adoremos al Todopoderoso, aleluya Y de noche cantaremos Celebrando su poder Oh, dígalo Con alegría de corazón Como el que va con la Oh, así es Al monte de Jehová Celebraremos su Oh, Él es el Poderoso Y los ojos de los ciegos Se abrirán y ellos Oh, cuánto creen los milagros que Dios hace Aleluya Los oídos de los sordos Oyerán El cojo salta Así es Con el arpa Ahora digámoslo todos La lengua de los mudos Cantaremos Aleluya Aleluya Él es Un Jesús salva Con libertad Con júbilo Al Todopoderoso Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz lo oirá Nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz lo oirá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la pauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz lo oirá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz lo oirá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán Y ellos crean Los oídos de los sordos Se oirán El Código saltará Con el Alfa lanzará La lengua de los judos cantará Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz lo oirá Nadie lo detendrá ¿Qué le parece si lo declara? Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la pauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el Poderoso de Israel Así es El Poderoso de Israel Por su voz lo oirá Nadie lo detendrá 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 Y los ojos de los ciegos Se abrirán Y ellos crean Los oídos de los sordos Oirán El Poderoso de Israel 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 Su voz lo oirá Nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Alegría Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Cantaré Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Oh Señor Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Oh Señor Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor El gozo de mi vida El gozo de mi vida Eres tú 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 El gozo de mi vida El gozo de mi vida Eres tú Yo canto aleluya Porque eres tú El gozo de mi vida Él es nuestro rey Él es nuestra fortaleza Digámonos todos Él es nuestro rey Él es nuestra fortaleza Él es nuestro padre Aleluya Como no adorar Al que nos amó Al que nos redimió Al que nos dio vida Al que nos dio paz Al que nos da seguridad Al que todo lo puede Jesucristo de Nazaret A él sea la gloria Y la honra ¿Qué le parece Si lo declaramos todos juntos A una voz grande El Señor es mi rey Y todo El Señor es mi rey El que me hace vibrar El gozo El que guía mis pasos El que extiende a sus brazos El que adorbe los cielos El Señor es mi rey Y todo El Señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar El gozo El que guía mis pasos El que extiende a sus brazos Ahora con voz de trompeta Esta música Esta música lo declara Aleluya Salmo 150 Oh, dígalo con fe El Señor es mi rey El Señor es mi rey El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos Oh, dígalo una vez más, el Señor es su Rey, el Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey, mi dolor, el Señor es mi Rey, el que ve a celebrar, te gozo, el que guía mis pasos, el que estiende sus brazos, el creador de los cielos. Ahora David, David, sabe su presencia, la Escritura lo dice. David, David, sabe la presencia del Señor, el pueblo se negociaba. David, David, sabe la presencia del Señor, el pueblo se negociaba. ¿Por qué David andaba, conforme el corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba, conforme el corazón de Jehová? Saúl mató a mi vida, vino a su diez mil, y el pueblo se negociaba. Saúl mató a mi vida, vino a su diez mil, y el pueblo se negociaba. ¿Por qué David andaba, conforme el corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba, conforme el corazón de Jehová? Oh, destruiremos, destruiremos, destruiremos fortalezas. En el nombre, en el nombre del Señor, si quieres tú, tener ese poder, solamente tienes que alabarle a Él. Destruiremos fortalezas, en el nombre, en el nombre del Señor. Si quieres tú, tener ese poder, solamente tienes que alabarle a Él. Toma tu instrumento, toma tu armamento, que eres poderoso en Dios. Toma tu instrumento, toma tu armamento, que eres poderoso en Dios. ¡Oh, destruiremos fortalezas, en el nombre del Señor! Oh, si usted lo cree, claro, solamente tienes que alabarle a Él. Solamente tienes que alabarle a Él. Toma tu instrumento, toma tu instrumento, toma tu armamento, que eres poderoso en Dios. Toma tu instrumento, David no cabe el arpa, y los demonios huían. Díganle a usted, destruiremos fortalezas. No, si usted lo cree, claro, solamente tienes que alabarle a Él. Toma tu instrumento, que eres poderoso en Dios. Ahora todos juntos, digamos lo tenemos Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios ¿Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios? de Dios, tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios, los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el amor de Dios, los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también. Aunque un ejército es canto a nuestro alrededor, Jehová es el vencedor, Jehová es el vencedor, Jehová es el Dios de los Dioses, decapitó a Aragón, yo te los filiste, oh bello fue, el poder de Dios manifestado, a Aragón, yo te los filiste, oh bello fue, el poder de Jehová nos dio, Jehová, 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 es el Señor, los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el que Dios manifestado, Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios, ¿Qué le parece si la iglesia lo declara? Decapitó a Aragón, yo te los filisteo, yo te los filisteo, cortándole las dos manos, cortándole, lo redujo a Aragón, yo te los filisteo, yo te los filisteo, yo te los filisteo, yo te los filisteo, Es una verdad, digámoslo Jehová, Jehová, Jehová Es el Señor Aleluya, oh, dale palmas a ese Dios real, aleluya Nuestro Dios vive ¿Cuánto creen que Él vive hermano en esta noche? ¿Cuánto creen que nuestro Dios vive en esta noche? Hoy si Él vive, nosotros viviremos con Él Cristo está en las puertas, aleluya Y Él nos llama a todos, bendito su nombre Alabado sea Cristo Oh hermano, adorar a Dios es lo más maravilloso que hay Allá cuando nuestras fuerzas se agotan y se acaban Aparece la gracia de Dios que nos levanta, que nos sostiene, que nos alienta Espíritu Santo que llena nuestra vida ¿Cuánto lo creen que esta noche? Está usted llorando, alabia a Dios Ha venido con problemas, alabia a Cristo Ha venido angustiado quizás con cosas que nosotros no le podemos ayudar Pero hay un Dios que lo puede todo Y dice la palabra que todo es posible Aquel que cree en Él, ¿cuánto lo cree en esta hora? Aleluya Y este canto dice, alaba, adiós En medio de todas circunstancias Adoramos su nombre, adoramos su nombre, exaltamos su nombre Dios Y esta noche Dios no será la excepción Adoraremos su nombre, adoraremos su nombre Dios Y Dios no rechaza oración, oración es al momento Y nunca vi un gusto, sin respuesta, o que daré Así es, oh, dígalo con fe, basta solamente Y basta solamente, esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de ser Alaba, simplemente alaba Se está llorando, alaba En la prueba, alaba Se está llorando, alaba No importa, alaba Tu alabanza Él va enfrente, peleando por los oros Y Dios va enfrente, abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Y comienza a ganjar Y alaba a Dios 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 La gente necesita Entener lo que Dios está Dando Cuando Él se queda en silencio Es porque está trabajando Oh mi hermano Solo basta esperar en Dios Queda una cosa grande Aleluya Y basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Alaba a Dios Alaba Simplemente alabas Si estás llorando alabas En la prueba alabas Si estás sufriendo alabas No importa No importa No importa No importa nada Tu alabanza Él escuchará Y el barbuete abierto camino Quebrando cadenas Salgando espinas Manda sus ángeles Manda sus ángeles contigo a anullar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Caminar contigo de noche Ahí va Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Tu victoria llegó Y comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios ¿Cuántos alaban el nombre de Dios esta noche? Aleluya Oh, ¿qué impedirá nuestra alabanza? ¿Quién podrá robar el gozo de nuestra salvación? Aleluya Tribulación o angustia del nudez ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aleluya Oh, denle alabarse a ese Dios real A ese Dios que lo llamó A ese Dios que le habló Y que le dijo Hijo mío, ve a mí Y yo cambiaré tu vida Y yo transformaré tu corazón Ese Dios es el que venimos a exaltar Aleluya Oh, gracias a Dios esta noche Oh, gracias a Dios esta noche Su verdad permanece para siempre Oh, por siempre Ha sido fiel en nuestra vida Ha sido fiel con mis hermanos Ha sido fiel Dios Oh, Dios, gracias Ha estado enfermo Dios le ha sanado Si ha estado triste Dios le ha consolado Ha estado en momentos de crisis Pero siempre Dios ha provisto Un pan en nuestra mesa Y un techo donde dormir Aleluya Y alaba a Dios Oh, Dios, gracias a Dios Oh, Dios, gracias a Dios Gracias, Padre Santo Aleluya como lo adorarle Señor a veces nosotros todo el hombre busca un lugar donde refugiarse donde poder llegar pero el único lugar donde nosotros encontramos consuelo y paz es en los pies de Cristo si venimos rendidos a los pies del Señor allá cuando su mano no puede alcanzar algo y cuando nosotros no podemos abrir una puerta allá cuando quizás nos dejan solos y nos abandonan allá cuando el hombre le ha dicho a usted es un inútil, no puede hacer nada allá apareció la gracia de Dios y lo rescató y puso valor y precio de sangre en su vida valemos la sangre de Cristo y es por eso que nuestra fe y nuestra seguridad está en las manos de Dios y si estamos en sus manos lo dice en su palabra que nadie nos podrá arrebatar aleluya a tus pies Señor aún vive nuestra vida Dios a tus pies al de mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar sin seguridad me perdonaste me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste me levantaste y hoy me borro adorarte no hay lugar más grande más grande que estar a tu pie 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 no hay lugar que estar a tu pie que estar a tu pie Emprego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me mostro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar hoy, aquí estaremos, aquí permaneceré. Postado a tus pies. Y aquí permaneceré. Ante los pies de Dios. De Cristo. Oh, digámoslo con fuerza. Y aquí Dios. Sí Señor. Gracias. Y aquí permaneceré. Mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. Oh, gracias Padre Santo. Gracias esta noche. Gracias Dios esta noche. Oh, con sus palabras. Adore a Dios si lo puede hacer. Adore al que vive si lo puede hacer. Aleluya. Oh, Dios. Oh, Él está aquí en medio nuestro. Él está escuchando su clamor. Él está escuchando su alabanza. Él está escuchando la ofrenda de alabanza que hemos traído esta noche. Sí Señor. Sí Señor. Esta noche. blicis 1 Lugar más alto. Más grande. Estar a tus pies. No hay lugar más alto. Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Oh Dios gracias Bello es adorarle Cristo Bello es adorar a Dios Bello es adorar a Dios Bello es adorar a Dios Y como no adorarle hermano Como no darle gracias Como no adorar al que nos amó Como no adorar a aquel que nos rescató Oh si Señor Si Señor Es bello adorarle Es bello exaltarle Bello es adorar Señor Por eso creemos en usted Creemos en sus promesas Porque su palabra dice Que usted es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Queremos terminar declarando Que creemos en el Aleluya Cuantos creen en ese Cristo poderoso Y que le parece si cantamos este canto con fe Todos juntos hermano Aleluya Gracias Dios Solo nuestro hermano Dios Que le parece si cantamos este canto con fe Que le parece si cantamos este canto con fe En tu presencia En el descender En el poder A los que estamos aquí En ti Jesús Y en lo que harás En ti Si usted lo cree que le hará cosas grandes Creo en ti Jesús Oh bello como se escucha este adorando En ti No, mi hermano Dios le ha dado una bella voz para adorarle En ti No, dígalo con fe En ti Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar Quiero levantar Ahí aparece la gracia de Dios Alguien Creemos en ese Dios Grande En lo que harás En lo que harás Yo creo en ti Jesús En lo que harás En mí En mí En lo que harás Hijo de Dios Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Redora La honra Redor Recibe En lo que harás Hijo de Dios Oh Gracias Padre Santo Recibe la alabanza Por el cielo Señor Oh Oh, levante sus palmas ante Dios en esta hermosa noche Hemos cantado con rúbido, con libertad, Dios mío A ese Dios real, hermano Y bello es adorar a aquel que los ama cada día Bello es cantar a Dios con toda nuestra fuerza Y decirle a Dios ante el mundo entero Cuán bello y cuán amable es su amor en nuestra vida ¿Cuánto lo creen en esta hermosa noche? Oh, ¿quién vive, hermano, en esta noche? Y a su nombre, aleluya, tome su asiento, por favor Creemos que Dios hace sanidades, hermano Y que Dios se mueve y se glorifique en medio de la alabanza